¡Dale las coberas! Chuchen, se me fue A ver... No se pa donde chuchen ir o... Vamos metro, güey Vamos a eso... Cerca a la granja Vamos para Santiago Oye, pero pa' que no? Y la vuelta para allá, si mira El poder de la ciencia Bueno, si lo sé, va a investigar igual Omae wa... Mou shindeiru Oye, ahora están... NANI ¿Ya? ¿Qué? A ver, a ver, a ver Podría ser el fin del hombre araña Aguanta Juanito, aguanta... Güey, lo vivía con un rifle Levo, qué wea Qué wea Main feedback Y no sé por qué chucha estoy haciendo esto Para meterme para acá Espérate, espérate, yo lo quiero Yo lo quiero Oye, ¿dónde está? ¿Qué? ¿Cómo lo tiró ahí, pal? Ya jugó mal ping pong Ya lo que fue, te va a llegar No, Julián No, no, Julián No, no, Julián No, no, no No, no, no Jajajajaja Esto Julián, sonido Un malino cúcada Qué divertido ese ese hijo de perra Jajajajajajaja ¡Oh! ¡Juleao! Mereces el juego del año con Chiruán Oh, ¿una de estas armas, juleao? Ah, no, pero tengo una mejor Pero el pecho es lo mejor en Grupo, eh Sí Pero si hubiera trío, ¿verdad? Ah Oh, yeah No, pero en todo caso, falta ese modo, ¿verdad? ¡Hay un huevo! ¡Juan! ¡Juleao! ¡Juleao! Murió, estaba solo Sí, por eso yo quedé mirando tan bien payado, porque vi como una... ¡Una escopeta! ¿De dónde hay madera, güey? Es que estoy haciendo ruidos Puedo mejorar el arma Descubí todo esto Ya, espérate, puedo transformar el rifle en el rifle morado Den0, Koen ¡WALLO remembered! Sí, yo siempre con la maldad Y yo nos vimos Me dio puntos de más, decía Primer jugador es mejorar un arma Uy, pero... Huele alto Bueno, como estamos en la zona, hay mucho tiempo de romper Eso Rapan todo, anarquía, anarquía por Chile Jago Jager Esa rica difícil Jager Nuka, vuelo en un bote Al frente de mi... No, pero es culiado loco bleu No había otra manera Por sabio Matarlo rápido Ya maté a uno Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Ya mira el cuñado Echa cuidado Eso es joder Yo grito aquí pipa No si se espérate me estoy poniendo Ahí está el culeo Me mato Hay muchos hueones ¿Dónde aparecieron esos culeados? Y ahora Pero Juan está re loco Me tiré, adiós Oye aquí está lleno de cofre Hay uno en ahí Y otro ahí Y creo que es donde el lugar Nada me caí Muerto Me escapa de la huerta Por todos los momentos Te quedan llorando ¡Sniper! ¿Tenías sniper? Sí, yo estoy de sniper Si ya me pidió un hueón así Escucha un hueón pegándole a las cosas aquí también No estoy seguro si donde estoy yo hay más gente Más noticias a las 11 Más noticias a las 11 Pues estoy acá Si si hay alguien Si hay alguien ¿Dónde? Después ya no Ya pero este pobre tipo no tenía nada Bueno Dame dos copetas Me va a servir posiblemente Un copeta Eh Yo delante vi que había otra huea más Ah, está ahí arriba No, pero esa huea no lleva ni la ganda Eh 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 Esto me lo voy a llevar por ser la mosca ¿Pero cómo entro? ¿Pero cómo entro, tío? Sí, sí, sí Ahí sí ¿Qué joder? 777 Buatísimo como el de los padrinos mágicos Hola guaprísimas aquí los padrinos 777 Acá hay cuestión para mejorar por si acaso Gureto Voy a ver si... No, no creo, tengo súper pocas de la otra huea Son 150 Sí, pero es que no tengo ladrillos, no tengo... Uhhh Escuché un tunazo ¿A aquel se lo tiraron? ¿A aquel le dispararon? A aquel le dispararon Sí, estoy escuchando a tunazo, ween No, no sé dónde No lo veo No, es de adelante No, es de atrás Es de atrás Es de atrás No, ween Hay alguien que está disparando a tunazo Es de atrás Es de atrás Yo lo escucho de atrás, el tunazo, ween Yo bien le disparo para allá, es perfecto El amigo está pidiendo por ahí No, lo vi Sí, viene de la izquierda De derecha, derecha No, no, mira No, está un conchete madre Borrón Muere Estoy seguro que había otro nomás, guan Sí, esa guan no era Estaba construyendo Ahí está Ya, voy Vení para acá, concha puta Ascríminenlo No, pero se fue No, pero se fue Salud porque le rompí la El arma Puta, huevo Los dedos más fuidos del ser Alguien le robó un arma bonaria La rechilla Te fuiste, revuerto ¿Dónde está? Marca Ya lo veo Listo, le saqué el escudo Nah, pero Bueno Si, yo escuché unas weas de estas que van cayendo Le pegamos tres tunas Al culiao y reventadísimo A ver... ¡Ey! ¿Qué disparó? ¡Ey! 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 ¡Me estás disparando! ¡Ey! No tengo chucha idea de dónde Pero me estás disparando, donde estoy yo alguien me dio ¿Por qué me dispararon? El amigo está mirando Le pegaron No, 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 no Muerto A los 140 La pan nunca fue una opción, Juan ¡Juredi! Siempre Esa hora le rozó al amigo No, no, no No, no, no Puta, lo bajaron antes Sí, no, no, no 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 No, no Toma ya tía Hay otro, ¿o? Espérate, sí, hay otro que está en el mar ¿Dónde? ¿Qué es lo? Lo bajaron Sí Está flotando ¿Cuándo? El hijo estaba en el mar Estaba Voy a flotar Voy a flotar yo Oye ¡Las balas! ¡Las balas! ¡Se las lleva el mar ¡Las balas! Lo que corriente se llevó Lo que la corriente se llevó, exacto Yo vuelvo a las balas, hijo de puta Hijo de puta ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Ah, un sniper azul ¡Qué rico! Machanga dijo la tanga Oye, yo estaba súper pobre de balas de rifle de asalto y ahora te... Oh, cañita ¿Me das un poquito, por favor? Ah, no, hermano, consiguete las tuyas Eh, ¿cuáles son las de rifle? Creo que... ¿Son medianas o no las tuyas? Pesados, son pesados ¿Son pesados? No, no son pesados, güey, son de las medianas Vos me dijiste antes que pesados, güey, me viste pesados No, pero... ¿Las de snipers son pesados? No, no, no son, güey ¿Las de los snipers, güey? ¿Las de los snipers, güey? ¿Querís de los snipers? Ah, ya... ¿Me devolví esas balas, por favor? Yo te vi de las medianas, güey, ya te voy a... Yo no vi ¿Por qué estás corriendo? ¿Por qué estás corriendo? ¿Te robaste...? ¿Ese Julián te robó las balas, güey? ¡Corre! Mira, a ver... Vení para acá, carajo Vení para acá, carajo ¿Qué arma? O sea, que te quema las... Era, era de balas de sniper Uh, le están disparando al amigo ¿Cuál sería? ¿Cómo se llama? ¡Apúate, por conchetumare, la larga! Es balas pesadas, espérate Le disparaban al amigo No, conchetumare, ¿de dónde están disparando, güey? Ahí está Al frente, frente, frente Sí Hay otro bueno ahí al frente, justo ¡Muerto, conchetumare! Ni que hago ¡Ahora tengo el poder absoluto y me la perda! Oh, pero... Se ha educado, güey ¡Ah, aquí lo veo! ¿Dónde está? En el agua Vale, lo toqué Toma Vea, lo maté ¡Quedes como un tonto! ¡Un huevo! ¡Sí! Le pegaron un pipazo Ahí está fuera de los ojos Sí, hay gente allá Uy, sí, sí, veo los disparos, güey No veo al Julián, pero veo los disparos Lo toqué No, la verdad En... En EBS, eh A la chucha Sí, a la chucha allá, sí No, están peleando con estos güeyones Cuidado Mejor dejémoslo ahí para que peleen entre ellos Le quitas lo divertido a la vida Oh, le pegué un headshot a uno ¿Y dónde está la muerte? No, porque tenía escudo Le bajé todo el escudo Ese güey murió Murió por la zona Se lanzó del... Se echó al agua ese culiao Sí No, me pitearon ¡Corre, perra, corre! Van a las casas Van a las casas ¿Quién viene conmigo a la casa a peleárselo? Están en la casa No, no, no. Me gustó el agua Estoy quemoero, ¿no? Veal, los voy a tratar de enviarte hasta aquí Guay Estoy quemoero, estoy quemo Estoy quemo... Están disparando coger en los coches de tu madre Nos volarán en pedazos Baje a uno Muerto Una bajó Mamá, se metió otro pez de lagarto Un tropez de lagarto Dame la pala fina Dale mamá, saca a la Aquí está el guard de la bazooka Abajo Muerto Me han matado, me han matado Por acá, wey La zona, wey Vamos a usar la verga Oye, la zona es para allá, wey Por donde venía, wey Espérate, cinco Queda uno Ahí está, sí Lo maté Lo maté Lo atamos, cabrón Lo tenemos Lo tenemos Hoy me bailé Pero vale, no alcancé No, 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 no